Ayer, Jorge Bergoglio fue ingresado al principal centro médico de Roma luego de registrar algunas dificultades respiratorias. A partir de ese comunicado, la preocupación por su salud creció a lo ancho y a lo largo del mundo, más cuando se confirmó su internación y el Papa suspendió las audiencias previstas para estos días. Pero luego, su jefe de prensa afirmó que se sometió a una serie de controles que mostraron una infección respiratoria, para la que requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado, en la misma habitación en la que en 2021 durmió 10 días tras una operación de colon. En el día de hoy ya confirmaron que el pontífice mejora progresivamente y continúa con tratamientos contra la infección pulmonar, tras pasar bien la noche. A través de un comunicado, el vocero del Vaticano dijo Esta mañana, después del desayuno, leyó algunos periódicos y volvió al trabajo. Antes del almuerzo, fue a la capilleta del departamento privado, donde se reunió en oración y recibió la Eucaristía. Recordá que podés seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales como Red Informativa. Dale un me gusta y compartí esta información.